Quedó un predio hermoso, un predio privado en el cual se ha refuncionalizado la pileta, este gran predio que tiene Juventud, una pileta hermosa con dimensiones muy grandes y bueno, se ha acercado todo lo que es el predio, toda la privacidad y bueno, ahora casualmente la gente viene a poner la lona verde que más privacidad le va a dar. Se van a armar sombras, casi son 50 metros de sombras al costado de la pileta para que realmente la gente venga y disfrute. ¿Cómo va a ser por ahí el programa de lo que es la colonia? La colonia va a arrancar ahora el lunes 16, a las 9 y media arrancan la colonia de vacaciones en la cual, bueno, tenemos coordinadora a Pipino, yo también estoy ahí en la cabeza, después tengo chicos que están estudiando educación física en la ciudad de Córdoba y Río Cuarto que bueno, justo migran por el tema de vacaciones para acá y bueno, se sumaron a este lindo proyecto que uno los invita en el caso de Selena Corradi, en el caso de Jimena Mayán, Milagro, la chica que es reina también bueno, está justo el chico que está trabajando acá en el gimnasio también el, ¿cómo se llama? Juan Valdé Juanjo Valdé, muy bien, ahí me corrigió y ¿cómo se llama? Eugenio Audicio Paula Añele así que se ha armado un grupo muy lindo de chicos un grupo humano muy lindo y bueno, con muchísimas ganas de trabajar y comenzar a ver cómo nos va este año que realmente es el primer año y con muchísima ansia tenemos de trabajar ¿Cómo vienen los chicos que se vienen interesados, se vienen a anotar? Sí, mirá, vienen, bueno, todos los papás vienen interesados a anotar los chicos estamos recibiendo chicos de 4 años con, bueno, con ciertas condiciones que nosotros les pedimos que tengan un grado de independencia en el tema de, que bueno como se conoce por el tema del jardín de que, que bueno, vaya al bañito solo que, que por ahí son los requisitos principales que le piden adentro del jardín es lo que nosotros estamos pidiendo dentro de la pileta bueno, los nenitos de 4, 5, 6 y 7 tienen que venir con los, con los bracitos los que no saben nadar bueno, después dentro de la mochilita los utensilios ojota, malla como se llaman las nenas, bueno, con el pelito atado cosa que no se pierda pelo bueno, todos los requisitos que se necesitan para entrar dentro de una colonia y, y bueno, hemos recibido y hasta los 12 años hasta los 12 años hemos recibido por ahí hay chicos que se animan, chicos que no es una edad por ahí que, que tienen sus, sus cambios también así que bueno, pero con un número todavía interesante de, de chicos y yo creo que en el transcurso de, de esta semana del lunes también que, que está abierta ya la colonia pero se pueden seguir anotando eh, como se llama eh, vamos a llegar a un número importante y ganas de pasarla ahí si, lo primordial es eso venir, la pileta va a tener su privacidad está abierta a todo el público a la tarde y, y bueno, con realmente con, como yo le digo, promociones o, o realmente cosas para que la gente, la familia se acerque venga a pasar un día lindo a la tarde y, y realmente con cosas accesibles precios muy accesibles para, para que realmente venga la familia y la disfrute, ¿no? ¡Gracias!